Cumpliendo con una disposición legal, estamos junto con colaboradores del Tribunal Electoral explicando a la Comisión de Presupuestos los alcances del presupuesto también presentado para el ejercicio 2020. ¿Cuáles van a ser los principales detalles? ¿Qué porcentajes aumentan también el presupuesto para el ejercicio 2020? Mire, básicamente se trata de el poder avanzar en las nuevas tecnologías, en las mayores tecnologías que se puede aplicar en todos los sectores, tanto en la tarea interna de gestión, sino también en lo que tiene que ver con la comunicación con partidos políticos y la ciudadanía en general. No nos olvidemos, eso es importante también, que el año que viene es un año no electoral. De forma tal de que nuestro presupuesto está diseñado para un pedido no electoral, sin que tenga que ver con eso, con la incorporación, como le decía, que se pidió obviamente para la incorporación de nuevas tecnologías, modernización de las que tenemos para una mejor gestión, más transparente y más accesible también para la gente. Gracias.